Y tener pilotos que conquisten el mundo, siendo mexicanos y que sabiendo que con el esfuerzo, es que realmente... Así es, y gracias a toda la gente por haber venido en esta carrera. Esto todo lo que vimos, también está abriendo las puertas, ya sabemos que los mexicanos podemos, el talento de pilotos lo tenemos en México, tenemos grandes entes, igual. Y muchísimas gracias por toda su asistencia. Muchísimas gracias, estamos a un minuto, vamos a presentar entonces en vivo y en directo. A ver pilotos por favor venganse para acá a la pista. en las fotos y yo soy el que doy las entrevistas pero tengo mucha gente detrás de mí carlos vendí gustavo arenas ustedes avances muchos patrocinadores que han tenido entonces no vamos a tener nada de ningún tipo de problema NASCAR es un poco que es un gran grupo y lo que se está pasando en 2016 creo que es un gran grupo de ellos ¿todos están felices o no? eso mi gente muy bien vamos a ver nosotros y ahora por aquí esta también está en los hombres en los hombres estos son los objetivos para que nos vayan identificando para una prueba que desde luego ya desde ahora está despertando enormes vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro campeón NASCAR SPIRITY SHIRIES y queremos un homenaje al primer no vacío en Estados Unidos en ganar el campeonato vamos a pasar el homo a ser un homenaje nos vamos a dar de bienvenida para esta llanta que está de resumen y la